El embate delictivo, que cada día es más osado, es como que trata de hacer las cosas para dejarnos un mensaje, para hasta divertirnos, porque por momentos muchas de estas circunstancias han de risa. Sí, 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 definitivamente, y es un avance lo que tendremos más adelante. Cinco cajeros automáticos han sido violentados y sustraídos a lo que va del año con la utilización de soldaduras automáticas. El último hecho se registró en la vía a la costa. Vamos entonces ahora con nuestra agenda de reportajes. Muy interesante, desde este miércoles, los niños de 12 años en adelante con enfermedades agravantes podrán recibir la vacuna contra el COVID-19. Esto es posible gracias a la llegada permanente de vacunas al país. Este martes arribaron cerca de 2 millones de dosis de Pfizer. Las jornadas de vacunación avanzan a buen ritmo en el país. Las vacunas continúan llegando. Solo para este mes se tiene previsto el arribo de 10,5 millones de dosis. Justamente la tarde de este martes se completó la donación realizada por el gobierno norteamericano con un millón más de dosis de la farmacéutica Pfizer. Ecuador está vacunando actualmente a más personas por cada 100 mil habitantes que cualquier otro país del mundo. Además, arribaron 177 mil 840 dosis de la misma casa farmacéutica adquiridas de forma directa por el gobierno ecuatoriano. Con este ingreso permanente de vacunas, las autoridades han logrado ampliar los rangos de edad dentro del plan de vacunación. Por ejemplo, desde este miércoles, los niños de 12 años en adelante que tengan enfermedades agravantes podrán ser inmunizados. Desde esta semana también las universidades colaboran en la vacunación de adolescentes de entre 16 y 18 años. Según la ministra de Salud, con todas estas estrategias, el gobierno cumplirá con su meta. Vamos a vacunar a nueve millones de personas en 100 días, vacunar con las dos dosis. Garzón señaló además que hasta fines de este mes arribarán al país las primeras vacunas monodosis de la farmacéutica china CanSino. Estas serán trasladadas a las zonas más alejadas del país. Nos hemos reunido con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y hemos desarrollado una estrategia para poder llegar a estas poblaciones rurales. Y explicó que se desarrollan otras estrategias en conjunto con las Fuerzas Armadas para controlar la pandemia a nivel nacional. Belén Merizalde, 24 Horas. Bueno, le llegó el turno a los niños de 12 años. Un solo pedido, contundente y sencillo. A quienes dirigen este proceso, por favor, no se pongan muy exquisitos. Ningún padre, ninguna madre va a llevar a su hijo de 12 años a vacunar por novelería. Si en algún momento el certificado no es contundente, pongan de su parte para investigar ustedes en el sistema o certificar o contrastar la información que les presentan. Pero no se pongan quisquillosos, exigentes, que no, que tiene que tener la firma del Presidente de la República para poner la vacuna. No, recuerden eso. Ningún padre va a llevar por novelería a su hijo a vacunar, ni tampoco por zapada. Lo lleva por necesidad, porque en verdad tiene esa enfermedad prevalente. Entonces, a descomplicar el asunto y avanzar. Avanzar porque al fin y al cabo todos nos vamos a vacunar. Eso lo pido porque para los adultos hubo en algún momento un problema con esto de los certificados. No tiene por qué pasar con los niños que seguramente hicieron mucho esfuerzo para llegar hasta el punto. Sí, seguramente. Eso nada más, eso es lo que yo les pido. Es una 6 de la mañana y tenemos más información en torno a la vacunación porque ya se ha dado paso a diferentes sectores y ahora le toca también el turno a los comerciantes de la Bahía de Guayaquil. Vamos a enlazarnos con nuestro compañero Paul Tutibain para que nos cuente si ya están listos para este evento el día de hoy. Paul, muy buenos días. Cuéntanos, por favor. ¿Qué tal compañeros? Buenos días. A esta hora, 6 de la mañana, estamos aquí en vivo justamente en las calles de la Bahía, calles Pichincha y Colón. Miren ustedes, a esta hora se está desarrollando ya el inicio del proceso de vacunación para los comerciantes de aquí de la Bahía. Se conoce que un total de 1,100 comerciantes de aquí de la Bahía van a ser inoculados de forma ordenada. A esta hora ya llegaron los médicos del municipio de Guayaquil, del departamento y la dirección de salud del municipio, como también está personal de la Policía Metropolitana, para que nos den ese resguardo pertinente. Vamos a conversar con el doctor Miguel Morla para que nos dé detalles cómo va a ser el proceso de vacunación. Tengo entendido, hagámonos un poquito más para acá, porque están pasando los vehículos. Va a ser de forma ordenada el proceso de vacunación. Los comerciantes van a estar en cada cubículo, ¿no? ¿Cómo va a ser el proceso? Buenos días. Buenos días. A ver, se ha dividido básicamente en cuatro días, miércoles, jueves, viernes y sábado. Cada día se va a vacunar con 10 brigadas formadas por tres personas. Una persona que anota, una persona que lleva las vacunas y otra persona que inocula. Se van a vacunar aproximadamente 1,100 personas. ¿El día de hoy? Hoy día 1,100 y así sucesivamente hasta completar los 4,200, 4,300 que tiene la Bahía como comerciantes. Estos 1,100 comerciantes que hoy inician ya el proceso de vacunación, ¿fue mediante un listado que entregaron las organizaciones? ¿Hay asociaciones aquí en la Bahía? Correcto. Todas las asociaciones se pusieron de acuerdo con el municipio de Guayaquil para poder darles el servicio puerta a puerta o casa a casa para poder inocular a los 4,000 y pico de personas que conforman las asociaciones de la Bahía. ¿Por cada cubículo hay solo un comerciante o de pronto el dueño del cubículo, sus trabajadores? Normalmente es una persona más un ayudante. Hemos calculado más o menos dos personas por cubículo. El proceso inicia desde muy temprano. ¿Cómo así desde las 6 de la mañana? Porque normalmente a partir de las 10 de la mañana ya todos los comerciantes abren para trabajar. Entonces aprovechamos estas 4 horas de 6 de la mañana a 10 de la mañana para poder inocular. ¿Fueron citados hasta ahora o pueden venir durante ese lapso de 6 a 10 de la mañana? ¿Cómo va a ser el proceso durante este tiempo? Se organizó el día de ayer con reuniones con el ingeniero Zúñiga para poder organizarlos y que estén desde las 6 de la mañana y poder inocular, como le decía, de local en local. Correcto. ¿Nos recuerda su nombre? Miguel Morla, subdirector técnico hospitalario del municipio de Guayaquil. Correcto. Tenga buenos días. Esta es la información que se desarrolla a esta hora, compañeros. Cuando son exactamente 6 de la mañana con 2 minutos, aún no inicia el proceso de inoculación. Están esperando que lleguen las vacunas, pero ya todo está ordenado. Son 1.100 comerciantes que el día de hoy van a recibir las dosis contra el COVID-19 durante estos 4 días. Estamos hablando de 4.400 comerciantes aproximadamente. De 6 de la mañana a 10 de la mañana se dará este proceso de inoculación porque durante ese tiempo aún no llegan los compradores, las personas acá a la bahía, a hacer sus compras, por ende, y es un horario específico y adecuado para inocular a cada comerciante. De esta forma se inicia el proceso de vacunación aquí en la bahía de Guayaquil. Luis Antonio, Valeria Villalba, ustedes tienen más información, estudios. De mi parte, es un adelante de lo que se desarrolla aquí en la bahía. Ustedes tienen más noticias. Gracias, Paul. Bueno, ya está clarita la situación. El pedido entonces a quienes por A o B motivo necesiten ir a la bahía, que sea a partir de las 10, 10 y media, porque estarán las primeras horas en el proceso de vacunación. Qué bueno, qué bueno que se siga ampliando justamente los sectores que se vayan sumando a este plan de vacunación. Ya lo decía el doctor Morla, son cuatro días. Las vacunas hoy empiezan y se van a ir dividiendo todo el grupo de comerciantes para que todos puedan recibir su vacuna con el COVID-19. De esta manera, seguir avanzando juntos. Continuamos. Hasta el 30 de julio se extendió el plazo para los ministerios de Trabajo y de Salud presente en el modelo que se implementará para el retorno progresivo a actividades presenciales. Mientras tanto, las autoridades realizan recorridos para constatar la correcta implementación de medidas de bioseguridad. Con mandiles, gorros y cubre calzados, se prepararon las autoridades del ECU 911 y del Ministerio de Trabajo para constatar al interior de una planta de PharmaBrand las medidas de bioseguridad y los protocolos que se implementan para reducir los riesgos de contagio. Nos vamos con un buen sabor porque quizás esto es lo que nosotros debemos fortalecer y debemos empujar. El distanciamiento, el uso de prendas de protección y la desinfección de las áreas prima en esta empresa de la industria farmacéutica que cuenta con 400 empleados. Según el presidente del COE Nacional, Juan Zapata, es una clara muestra de que es posible generar una cadena de trabajo de forma segura. Se cuida la vida de los ecuatorianos, de los funcionarios y se produce, es decir, damos un empujón a la cadena productiva del país. Tomando en cuenta la situación sanitaria del país, el COE Nacional extendió hasta el próximo 30 de julio el plazo para que los ministerios de Trabajo y Salud presenten el modelo que se implementará para el retorno progresivo a actividades presenciales. Para ello se tomarán en cuenta tres variables, el aforo con el que trabaja la empresa, el número de contagiados y el número de vacunados. Y el retorno se hará con lo que hemos denominado el 2-14, que es las dos dosis de vacunación, después de los 14 días que hacen que las personas tengan los anticuerpos necesarios para poder retornar. La ciudadanía tendrá la posibilidad de alertar a las autoridades sobre las empresas que no cumplan con las medidas de bioseguridad y los aforos apropiados. Tras realizar una inspección y comprobarlo, las empresas serán sancionadas. Daniela Valencia, 24 horas. Estamos de regreso con más información. Aquí en 24 horas y lo que veníamos anunciando en lo que va del año, cinco cajeros automáticos han sido violentados y sustraídos con la utilización de soldaduras automáticas. El último hecho se registró en un supermercado de carnes en la vía a la costa. Los delincuentes al intentarlo abrir se incendió junto al dinero. Cerca las 12 de la madrugada, el cajero automático fue esprendido y embarcado en un vehículo negro. A la altura del primer retorno de la vía a la costa, los cinco delincuentes que robaron el cajero aparentemente intentaron abrirlo, pero se incendió. Hay un video de seguridad del banco que está puesto ya a órdenes de criminalística. ¿Qué se ve en el video? Se ve la presencia de personas que están haciendo algún tipo de trabajo en el cajero. Es lo único que les puedo decir por el momento. Encapuchados, con mascarillas. Están con mascarillas, unos con capuchas, otros con gorra, pero están cubiertos del rostro. El robo ocurrió en este supermercado de carnes ubicado en el kilómetro 9 y medio de la vía a la costa. La banda aprovechó que los guardias aparentemente estaban distraídos, cortaron los candados del parqueadero y con herramientas especiales lograron sacar el cajero lleno de dinero. ¿Qué utilizaron para sacar el cajero? Aparentemente sueldas autógenas y aparatos explosivos de baja potencia. En el momento que el cajero se estaba quemando, los integrantes de la banda se subieron al carro en el que se movilizaban y escaparon. Según los primeros indicios, todo el dinero que estaba en la estructura metálica se quemó. Y ante la presencia de un patrullero de la policía preventiva, proceden a abandonar en el lugar esta caja fuerte con el dinero. Inmediatamente la policía ejecutó varios operativos. Levantaron huellas dactilares para tratar de ubicar a los ladrones que no lograron su objetivo. De igual manera, personal de criminalística al momento de levantar indicios se obtuvo como resultado dos bombas de aire, cables metálicos. Al interior de la pared donde fue sustraído el cajero habían quedado 40 billetes de 10 dólares y 24 billetes de 20 dólares, los mismos que fueron ingresados a las bodegas de la PJ. La policía investiga si los delincuentes que se robaron el cajero automático de este supermercado de carnes podrían ser los mismos delincuentes que con explosivos el pasado 13 de julio se robaron otro cajero automático en Yaguachi, provincia del Guayas. Según información otorgada por agentes de inteligencia, en menos de un año cinco cajeros automáticos han sido violentados y sustraídos en la provincia del Guayas. Paul Tutibén, 24 horas. Y cuatro delincuentes que se movilizaban en dos motocicletas asaltaron a los propietarios y ciudadanos que se encontraban en un asadero de pollos ubicado en la ciudadera Los Vergeles, eso es al norte de Guayaquil. Si los sujetos, mediante amenazas, ustedes pueden ver, se llevaron celulares, relojes, dinero en efectivo y otras pertenencias de las personas que estaban tranquilamente comiendo en ese restaurante. Los moradores de la zona aseguran que los robos son constantes en Los Vergeles y que en esta ocasión, sencillamente, uno quedó grabado y, bueno, pues, se dio a conocer. Pero son cuatro personas que llegan en motos desafiantes apuntando y se van por las mismas. Mira la hora del video si es que esa es la correcta, a diez de la noche. Están irrespetando claramente esa ordenanza que indica que está prohibido circular dos hombres en moto pasadas las siete de la noche. Aquí vemos cómo esto se incumple clarísimo. Ahora, están las imágenes, están grabados, están captados. Esperemos que sirvan también para que puedan ser identificados más adelante. Yo asisto, Valery, en la necesidad de que los técnicos que colocan las cámaras, una, solo una, estratégicamente las pongan un poquito agita para que pueda captar rasgos más directos de los rostros. Las ponen en una esquina, pero en la más alta. Y eso solamente sirve para grabar el hecho. Una, una que la pongan escondidita o a altura convencional para poder captar las caras. Ayudaría bastante en estos procesos. Son las seis y trece de la mañana. Y les contamos ahora que prácticamente dos meses de la posición del nuevo gobierno, las cifras de inseguridad en el país empeoran. Las muertes violentas han aumentado en un 41% y los expertos consideran que hace falta una estrategia clara por parte del Estado para hacerle frente a la delincuencia. Son las peores cifras de seguridad y violencia de los últimos nueve años. En Ecuador, entre el 1 de enero y el 6 de julio de 2021, 1.061 muertes violentas se han registrado, lo que significa un aumento del 41% en relación al mismo periodo del año pasado, cuando hubo 618 asesinatos. Desde el Observatorio Ciudadano de la Política de Seguridad del Estado se atribuye esta realidad al narcotráfico, a la guerra entre bandas que hay. Están directamente en el control territorial. Control territorial que genera, a su vez, actos delictivos y niveles de violencia. Para el gobierno, según lo dicho por el presidente Guillermo Lazo, desde su posesión, la seguridad ciudadana es tema prioritario. La misma noche del 24 de mayo pasado se llevó a cabo la primera reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Pero nada más. Todavía no se conocen las estrategias que se van a aplicar. No hay mayor información que el gobierno nacional esté tomando en cuenta las recomendaciones que le están haciendo desde diferentes visiones de la sociedad civil. El Estado no puede detenerse. El Estado no puede cerrar los ojos a lo que estamos viviendo. La seguridad está a cargo del Ministerio de Gobierno. Primero encabezado por César Monge, ahora por Alexandra Vela. Mauricio Gándara, quien lideró en su momento esa cartera de Estado, dice que hay que actuar ya. Lo que necesita el país, en primer lugar, es sentir que hay autoridad. La gente, cuando vea, además, un puño firme, que sabe manejar las riendas, la gente respeta. El delincuente, inclusive, se cuida. Pero días atrás, el viceministro Joel Loaiz aseguró que las decisiones se empezarán a tomar cuando concluya la fase de diagnóstico de la problemática de la inseguridad. El que llega a esa tarea debe saber a dónde llega, porque si ese momento empieza a averiguar, es una pérdida de tiempo. Hay que acelerar más, porque la situación del país requiere una mayor acción. Se tiene que presionarse a los funcionarios para que trabajen a un ritmo mucho más grande. Por ahora, siguen en marcha los planes aprobados por el gobierno anterior, como el del fortalecimiento de la Policía Nacional para operaciones del orden público y seguridad ciudadana, que tiene un costo de 15 millones 800 mil dólares. Luisa María Heredia, 24 horas. Y pese a la evidencia documental en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, Daniel Salcedo negó que una de sus empresas tenga vínculos con Abdalá Bucaram Puley, a quien dijo haber conocido en el 2017. Sin embargo, información recabada por Fiscalía reafirma que sí existen con esquinas. ¿Usted conoce a Dalo Bucaram? Claro que sí, sí conozco al señor Dalo Bucaram. Es Daniel Salcedo Bonilla, sentenciado por peculado y por fraude procesal, quien este lunes compareció a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional vía Zoom desde la cárcel 4. La vicepresidenta de esa comisión, Ana Belén Cordero, le preguntó a Salcedo sobre el vínculo de Abdalá Bucaram Puley con una de sus empresas. ¿El señor Dalo Bucaram tiene alguna relación con su compañía HDC Producciones? Absolutamente no. ¿Existe un contrato que HDC Producciones suscribe por el contratante Daniel Josué Salcedo y Abdalá Bucaram con números de teléfono tal y tal y correos electrónicos info arroba hdcproducciones.com y dale por hecho 10 arroba icloud.com respectivamente. La fiscal Ivonne Proaño quien sigue el caso por presunto lavado de activos dice que el vínculo entre Salcedo sus empresas y la familia Bucaram es más que evidente. Y se presentó facturación de Salnoedán Producciones para la compra de pasajes aéreos de la familia Bucaram en este caso también se presentó de la empresa Palille compras de facturación de la empresa que es de los señores Salcedos para la familia Bucaram. Como parte de las pruebas además se presentó documentos notariados que dan cuentas que entre julio y diciembre de 2019 el equipo de fútbol 9 de octubre para entonces presidido por Abdalá Bucaram Pule recibió una donación de 49.700 dólares de hdcproducciones y en el mismo periodo otra donación de 30.000 dólares de la empresa Salnoedán ambas firmas de Daniel Salcedo Bonilla ambas firmas también en 2019 según Fiscalía facturaron al menos 520.000 dólares por supuesto servicios audiovisuales prestados a firmas proveedoras de insumos médicos con contratos en los hospitales de la red pública lo que se presentó de manera contundente se probó y se demostró fue que hubo simulación de contratación durante este periodo sin embargo un tribunal conformado por los jueces Manuel Zapán Rafael Arce y Wilson Landívar declararon inocentes a Daniel y Noé Salcedo en el caso por lavado de activos Fiscalía espera el dictamen por escrito para apelar en Guayaquil Carlos Acoto 24 horas y la Fiscal General del Estado Diana Salazar pidió al Consejo de la Judicatura cambiar a fiscales provinciales del Oro y Los Ríos por su inacción ante casos de conmoción nacional además aseguró que urge seleccionar servidores que demuestren idoneidad en las funciones a cumplir el oficio fue enviado este lunes a Mauricio Río Frío director general del Consejo de la Judicatura a él a Fiscal General Diana Salazar le solicita reemplazar a Luis Pesantes fiscal provincial de Los Ríos y a Luis Caivinagua fiscal provincial de El Oro pues ambos según Salazar han demostrado inacción en el cumplimiento de sus atribuciones así como en el actuar hacia los hechos de connotación y conmoción nacional la unidad de transparencia de la Fiscalía con sede en Quito ha tenido que asumir sendos casos que se ventilan en esas provincias Big Money de Miguel Ángel Nazareno en Los Ríos y el caso por lavado de activos donde se procesa a los hermanos Salcedo en la provincia de El Oro Diana Salazar solicita que los mencionados fiscales provinciales sean reemplazados por fiscales ubicados en la tercera categoría de la carrera que manifiesten idoneidad en el desempeño de sus funciones La ex fiscal general Mariana Yepes cree que este episodio donde la Fiscalía debe solicitar que la Judicatura permita refrescar filas en su institución trae a la mesa una recurrente discusión Lamentablemente la Fiscalía depende administrativamente del Consejo de la Judicatura Ese es el modelo de la Constitución con el cual creo que muchísimos abogados no estamos de acuerdo Es increíble que la Fiscalía deba pedir autorización para sancionar o por lo menos cambiar a sus fiscales La Fiscal General sabe exactamente cómo se desenvuelve su institución Yepes cree que se necesitan cambios de fondo de manera urgente Es preferible que sea un órgano independiente absolutamente independiente que no deba pedir autorización a otro organismo de la función judicial No hay razón para que esté dentro de la función judicial En su misiva Diana Salazar añade otro pedido a la Judicatura Retomar los concursos de méritos y oposición de fiscales provinciales Pues ahí dice se urge personal idóneo En Guayaquil Carlos Acoto 24 horas Ponga atención con esta noticia porque sirve para alerta La policía y la fiscalía investigan el supuesto secuestro de una niña de un año y medio que habría sido arrebatada de los brazos de su madre cuando en la madrugada salía de un centro médico El hecho ocurrió en la cooperativa Unión de Bananeros Ana Soriano la joven madre ha recorrido varias partes del Guasmo Sur pegando volantes para quien tenga conocimiento el paradero de su hija de aviso Ella denuncia que su pequeña de un año y medio fue supuestamente arrebatada de sus brazos la madrugada del sábado cuando regresaba a su casa luego de acudir al centro de salud donde fue a hacer ver a su bebé porque se encontraba con malestar El padre de la niña en ese momento había acudido a comprar medicamentos a una farmacia la mujer caminaba sola durante la madrugada cuando fue sorprendida por dos sujetos que se movilizaban en una trisimoto y le quitaron a su hija Pedí ayuda a cualquiera que estaba ahí y ninguno me quiso ayudar entonces mi desesperación también había empezado que estaba loca el hecho ha sido denunciado en el barrio de la cooperativa Unión de Bananeros existen volantes pegadas en varias partes han pasado cuatro días y aún se desconoce el paradero de la pequeña Rafaela Soy la abuelita de la niña plagiada porque es secuestro yo no lo voy a decir que es perdida ni supuestamente ahora que estos desadaptados anden en las calles haciendo maldades nosotros vivimos en un país donde se han perdido valores se han perdido todo donde la vida no se respeta donde el diario comer de nuestros días es el sicariato la droga La familia que se encuentra desesperada indica que desconocen los motivos del presunto secuestro recalcan que no tienen enemigos quizás los sujetos se confundieron La policía ya ha desplegado un equipo para ubicar a la pequeña los agentes de la UNASE no dan más detalles por asuntos de seguridad Paul Tutibén 24 horas Bueno se trata de un hecho que realmente nos asombra quienes hemos hecho seguimiento en situaciones anteriores porque siempre cuando se han dado estos casos los niños vienen de un hogar disfuncional pero en esta ocasión son padre y madre buscando a su hija lo que nos hace alertar sobre que hay algo más allá de un problema marital o familiar no queremos pensar en lo peor pero solo les dejamos esto un niño siempre se hace notar siempre se lo escucha siempre se lo ve un niño es por naturaleza inquieto si usted escucha algo raro en su barrio un niño que está además por favor eche un ojito puede ser que por ahí esté la nena piensen en esos padres Dios mío la desesperación no te ponen los pelos de punta una incertidumbre indecible eso no es vida 6 y 27 de la mañana y una nueva muerte violenta se ha registrado en Durán que en esta ocasión fue en la ciudadela Los Rosales el sector Los Arbolitos dos hombres asesinaron con varios disparos a un sujeto que salió de su domicilio y caminaba por el sector la víctima quedó en un inicio gravemente herida pero al ser llevada a un hospital los médicos confirmaron su deceso el aborado si sonores que estaban antecedentes penales la policía investiga este hecho de sangre y ponga atención dos agentes de tránsito más porque siempre los golpean fueron atacados con objetos contundentes por varias personas mientras escoltaban un vehículo detenido al canchón y los uniformados colocaron la respectiva denuncia y al momento solo hay un detenido todo empezó en la bahía de Guayaquil la tarde de este martes cuando un agente de tránsito detuvo la marcha de un taxista informal para imponerle una citación la reacción la reacción del conductor fue negativa quien acompañado por otras personas agredieron verbal y físicamente al vigilante ocasionándole una lesión es lo que se observó en varios videos que se viralizaron en redes sociales sin explicación alguna pues agrede físicamente al servidor de la ATM proponándole una lesión en la altura de su rostro que luego de que se le ha practicado el reconocimiento médico legal se determina que causa tres días de incapacidad física para el trabajo luego de este hecho varios agentes de tránsito junto al agredido escoltaron al conductor que manejaba su vehículo rumbo al canchón donde iba a quedar retenido y en el kilómetro nueve de la vía Daule fueron interceptados por dos automotores varias personas se bajaron y golpearon a los uniformados en reiteradas ocasiones con objetos contundentes les propinan varias lesiones y huyen el infractor de tránsito inicial aprovecha esto y también huye con la camioneta o con el vehículo que se pretendía ingresar finalmente los agentes agredidos se acercaron hasta la unidad de flagrancia de la fiscalía del Guayas para realizar la respectiva denuncia incluso la ATM mediante este comunicado condenó la agresión asegurando que mientras avanza el proceso judicial los uniformados reciben atención médica y se recuperan de sus lesiones al momento solo hay un detenido el amigo del taxista informal que fue citado pasaba por la bahía y veo un compañero que jugamos boli que tenía problemas con los ATM y me acerco a verificar que pasaba y me metí ahí y preguntaron por qué se lo llevan detenido es por curioso le pasa a eso por defender a alguien que solamente fue conocido por un simple boli nada más maría de los ángeles randón 24 horas cuatro personas contra uno vergonzado para empezar es un acto cobarde cobarde al 100% yo no sé en qué momento en nuestra realidad como sociedad porque los guayaquianos somos personas nobles se perdió el honor antes de mis tiempos había una pelea empiecen de pie todos y nadie se mete nadie se mete cayó uno el que el contendor tenía que pegar que se pare para de pie empezar de nuevo ahora es manotones aruñazos todos contra todos y hombres qué falta de honor no sé qué es lo que está pasando se han perdido todos los valores todos a uno es una actitud cobarde quienes saben los vecinos que saben los amigos ya tienen idea de de qué personas son estas ya sabemos cómo les dicen ahí les cae perfecto el concepto de esa palabra todos a uno es cobardía en la vulgaridad ya lo saben eso es lo que son estos que todos a uno le caen a una persona y eso por un lado porque por el otro estamos hablando de que una vez más se falta el respeto a la autoridad no puede ser posible la agresión a un agente de tránsito por la razón que sea que haya sido retenido el vehículo que seguramente haber estado infringiendo la ley de tránsito por eso es que se lo llevó bueno pues lamentablemente toca aceptar y toca apelar pero no es que porque no me gustó la decisión que tomó la gente yo cojo llamo a mis amigos y le doy con lo que encuentro por ahí por la calle en qué mundo estamos no es la primera vez efectivamente ya han sido varias ocasiones tú bien lo decías cada cierto tiempo terminan siendo golpeados pero qué está pasando por qué no se marca un precedente tenemos un solo detenido cuando en los videos hay cuatro personas que estaban agregando a los agentes esas cuatro personas también tienen que haber estado junto con este amigo del taxista también ahí acompañándonos esperemos que la policía en sus investigaciones dé respuestas pero a todos aquellos que atacaron qué vergüenza para sus hijos qué mal ejemplo no solo de brutalidad sino ya les digo de falta de honor falta de honor era un valor histórico de los hombres de bien ahora ya repito son todos contra todos vergüenza 6 y 33 de la mañana y les contamos ahora que varios ciudadanos agredieron a agentes de la policía en el cantón Zamorondón luego de haber acudido por un llamado de moradores los sujetos insultaron y lanzaron varios objetos a los uniformados quienes minutos después se retiraron del lugar y los agentes de policía ahora estarán armados las 24 horas del día la comandante general Tania Varela tomó esta decisión para que los uniformados continúen precautelando y resguardando la vida de los ciudadanos las armas de dotación únicamente serán entregadas cuando salgan a hacer uso de sus días libres estén con permisos médicos y pidan licencia entiendo que aunque ellos no estén en hora de trabajo con la dotación actuarán frente al atropello o cualquier acto delictivo lo cual nos hace sentir más seguros también atención porque hubo incidentes la mañana de ayer porque comerciantes formales de la bahía esperan soluciones con respecto a la informalidad que hay en el sector lo cual les afecta económicamente según la policía metropolitana se están analizando acciones como la de reubicar a los aproximadamente 4.300 vendedores informales que hay en ese sector de la ciudad la calma volvió a la bahía de Guayaquil la tarde de este martes luego de que durante la mañana varios comerciantes formales protestaron en contra de la informalidad y aunque por el momento las manifestaciones llegaron a su fin en conformidad sigue la tinte nos obstruyen el ingreso del libre peatón o de los potenciales clientes es un llamado que le damos solamente al orden lo que pasa es que son informales que tapan todas las calles y la misma mercadería que uno vende y yo no sé dónde sacan dan más baratos que uno según el cuerpo de agentes de control metropolitano hay aproximadamente 4.300 comerciantes informales alrededor de la bahía de Guayaquil 9 de cada 10 de estos vendedores son extranjeros creería que sería mucho mejor que el municipio los organice no que los vote que los reubique que tengan una ubicación para ellos nadie le niega el derecho de trabajar porque todos necesitamos de trabajar pero que le den un sitio un lugar que trabajen ellos y ante la solicitud por parte de los comerciantes formales de la bahía de Guayaquil la policía metropolitana asegura que se están analizando soluciones esta situación ha provocado que se reúna una comisión que fue designada por la señora alcaldesa para resolver este tema la solución es definitivamente buscarles un lugar en donde colocarlos y aunque sería de forma temporal hasta cuando se puede idealmente construir una locación similar a la de la bahía algunos miembros de esta entidad están siendo acusados por haber recibido coimas por parte de los comerciantes lo que será investigado y sancionado hasta con la separación de los funcionarios estamos llevando a nuestro sistema computarizado para poder determinar si es que es posible cuál es la identidad de la gente que fue denunciado el día de hoy durante el año 2020 nosotros recibimos 15 denuncias sobre agentes de control metropolitano que habrían recibido coimas de estos la mayor parte fueron sancionados algunos con la separación y en el año 2021 han sido a duras penas seis los comerciantes formales no descartan salir nuevamente a las calles si su pedido es ignorado María de los Ángeles Rendón 24 horas amigos es una alegría ser portadores de buenas noticias y hace poco fue rescatada la niña un año que fue secuestrada la policía logró la detención de dos personas Paul tú te ves estás haciendo seguimiento al tema y nos cuenta Paul qué bueno qué bueno lo que ha pasado qué tal compañeros y a esta hora cuando son seis de la mañana con 36 minutos nos encontramos aquí en la fiscalía del cuartel modelo como ya lo mencionaron hay dos detenidos y la pequeña de un año y medio fue rescatada hace poco hace poco en el sector de la playita del Guasmo esto es en el sur de Guayaquil la bebé se encuentra en este momento en la parte interna de este vehículo gris vamos a cruzarnos está junto a la mamá vamos a tratar de abrir la puerta para que de alguna forma mostrar de que la bebé fue fue rescatada por parte de la policía nacional y por parte del servicio urbano y de la UNASE estamos esperando justamente que llegue el comandante de la zona 8 para que nos indiquen cómo fue el procedimiento el procedimiento por parte de la policía nacional y por parte de los agentes de la UNASE en este momento vamos a conversar con el comandante de la zona 8 el coronel Fausto Buenaño para que nos dé detalles sobre el rescate de la pequeña ha sido unos minutos más se dará la rueda de prensa para la entrega de la niña a su padre ¿cómo fue el rescatada a la bebé? no tiene antecedentes no tiene ¿cómo fue rescatar la bebé? fue el rescate fue el día de hoy a las 3 de la mañana justamente cuando la policía nacional desde el día sábado que se enteró del secuestro de esta niña de un año seis meses empezaron a trabajar el eje investigativo como es la UNASE unidad técnica de la policía nacional y el día de hoy a las 3 de la mañana en coordinación con el eje preventivo y el eje 9-11 procede con la prensión de los dos causantes de este secuestro quienes aprovechando de que su madre se encontraba el día sábado recolectando objetos de plásticos procede con el secuestro de la niña quien se había encontrado supuestamente según versión de los secuestradores que la niña se había encontrado ahí botada en la basura dos detenidos lo invito comandante a que abra la puerta mostremos a nivel nacional el rescate de la bebé si la bebé está aquí por favor bajen, bajen, bajen estamos en vivo estamos en vivo amigo está nervioso el papá de la niña venga para acá mostremos mostremos cubramosle el rostro a la pequeña vean ustedes la pequeña está ahí dormidita junto a la mamá estamos en vivo y estar en vivo genera este tipo de noticias ¿no? papito feliz porque ya fue rescatar su bebé sí, claro gracias a la policía nacional y al teniente Bayron Cobo de la UNASE porque me devolvió a mi hija San Isalo ¿y estos sujetos ustedes los conocen? no, no, no los he visto ¿para qué le voy a mentir? no sé ni a qué se dedican porque no los conozco de verdad que no sé por qué harán esta maldad si tienen hijos no sé por qué hacen esto también son padres ¿cuál? ¿cuál era la intención? quizás según lo que usted cree no sé todavía no puedo dar declaración de eso porque todavía no estoy enterado de de qué quería hacer con mi hija no sé ok hay felicidad por parte de los papitos comandante sabemos que en este momento los detenidos fueron llevados a otro punto les están haciendo los chequeos médicos como parte del trabajo de la Policía Nacional estos sujetos han sido plenamente identificados como los secuestradores de la bebé ¿se llevaron en ese momento a la niña? está plenamente identificado al momento se encuentra en el centro médico para posterior presentarle ante la autoridad competente como es la Fiscalía General del Estado ¿cuál era la intención según lo que ustedes creen? bueno eso se va a determinar en las investigaciones previas que lo va a hacer la Fiscalía con la DINACET y la UNASI ok gracias es el comandante Fausto Buenaño compañeros es una información de última hora después de 72 horas la UNASI la Policía del Servicio Urbano logró rescatar a la niña de un añito y medio que lamentablemente fue arrebatada de los brazos de su madre cuando caminaba según la madre luego de salir de un centro de salud en horas de la madrugada el pasado sábado así culminamos este informativo este espacio con esta transmisión en viva repetimos la menor de un año y medio fue rescatada por la policía luego del supuesto secuestro que se generó en el sur de Guayaquil específicamente la cooperativa Unión de Bananeros hay dos detenidos los detalles de esta información se las vamos a dar a conocer en un amplio reportaje Luis Antonio Valerio Villalbo ustedes tienen más noticias en estudios gracias Paul respiramos definitivamente hace poquito estábamos hablando que no queremos ni imaginarnos el dolor y la preocupación de esta familia ahora sabemos que ya han respirado el alma las ha regresado al cuerpo la tienen ahí con ellos pero hay que seguir investigando esas dos personas que querían hacer con la niña que plan estaba de por medio así es pero en todo caso queda para una vez más confirmar el orgullo que sentimos de tener a la UNASI la mejor agencia especializada que tiene la policía en Ecuador y una de las mejores en América Latina antisecuestro gracias a esta agencia y a todos los policías que hacen su trabajo vamos a la pausa y a regresar moradores el bloque 15 de la flor de evasión piden la reparación de un puente ubicado sobre una zanja miren nada más cómo están está completamente deteriorado y lo que han puesto ahí son como unas estructuras para ver de cierta manera aguantarlo hasta que esperemos muy pronto lleguen ya a arreglarlos está Alex Vargas en ese punto para contarnos el malestar de la ciudadanía qué peligro Dios no adquiere algo pase y ocurra un grave accidente Alex qué tal qué gusto compañeros esta hora de la mañana 6 con 44 minutos como ustedes pueden apreciar en imágenes ahí estaba Rodolfo mostrando prácticamente parte de la estructura de extremo a extremo ya oxidado y en la parte de abajo unos cimbrones terribles mi estimado venga para acá tenga la bondad cuéntenos desde cuándo este problema ese puente tiene alrededor de tres años alrededor de tres años que fue construido pero lamentablemente el óxido lo ha ido deteriorando como usted ve ya ha cedido por la parte los dos varantes principales están ya bien colcomidos por la parte de abajo ese puente en este invierno se nos va abajo porque se nos va abajo y no tenemos por donde pasar como usted ve lo utilizan los peatones y motos y la verdad se deteriora día a día y veíamos que pasaron unas motos y créanme que a qué hora se va abajo y ustedes han hecho un escrito al municipio para que de esta manera vengan y los atiendan si le hemos hecho ya un escrito con este es el segundo escrito que hemos hecho pero no nos hacen caso nada no nos hacen caso queremos eso un puerto un ducto cajón como el que está allí mostrando mi vecina porque ese puente allí no nos va a durar ahí está la gente y aquí está lo que está mostrando así sería el puente que a ustedes les gustaría ver aquí reiteramos flor de bastión bloque 15 mi amiga que es lo que está mostrando ahí así que en su puente a ver este es un puente ducto cajón como lo puede ver este puente si nos va a durar si nos va a durar entonces queremos algo que que dure pues algo que que se ha hecho bien hecho claro queremos algo que dure pues no que eso se daña nomás que veíamos en la parte de abajo no me la haga bulla harto consumidor de droga en esta zona eso es aquí día y noche día y noche es aquí día y noche uno los vota y dice que usted es la dueña de la calle la dueña de la calle hasta nos insulta a mí me han insultado y no no quiere cruzar están hecho pilo punta a punta lado y lado y la policía porque no llama para que la policía ya no hay nadie por ahí se van salen corriendo y se van queremos ayudar a la señora alcaldesa por favor cintia viteri que nos tome en cuenta flor de bastión que nos ayudara con el puente por favor porque no lo necesitamos lo revuergan aquí el otro lado lo revuergan cuando sale a las cinco y media a trabajar uno le roban le roban a las seis ok flor de bastión bloque quince está el pedido varios carteles que han hecho y se han tomado en su tiempo los moradores en este sector de flor de bastión bloque quince la reparación de este puente que pasan los peatones de un extremo a otro para de esta manera ir hasta la principal y por supuesto dirigirse hasta el centro de la ciudad de Guayaquil es lo que podemos dar a conocer compañeros amigos televidentes esperamos respuesta en menos de veinticuatro horas siga con nosotros aquí en su noticiero veinticuatro horas queremos el puente queremos el puente